Venimos también con los competidores, con Reyes del Show, celebraron el cumpleaños de Pierina Carcelén durante los ensayos, harta sorpresa. Y venimos también con Dairon, regresó a la orquesta Los Hermanos Villa Corta. Con esto y más volvemos, 8 con 43, venimos. Continuamos aquí en América de Espectáculos y les contamos lo siguiente. El día de ayer en la Academia, plenos ensayos por Reyes del Show, celebraron pues el cumpleaños de Pierina Carcelén. Evidentemente todos los compañeros entraron en trencito, matraca, música, es decir, pasaron un momento bastante divertido. Vamos a verlo. La Academia de los Reyes del Show se convirtió en un verdadero polvorio. Para agasajar a la cumpleañera Pierina Carcelén, en medio de globos, bailes, matracas y la infaltable torta, la actriz de Sonrillas Radiantes celebró sus 30 abriles junto a sus compañeros. ¡Es, es, 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 es! ¡El final, el final de la costa! Trabajándome muy cómodo, siempre los compañeros de trabajo y acá los compañeros del show. Me han saludado, me ha encantado mi happy birthday, han hecho una fiesta, ya reventamos todos los globos. Exacto, mira, ahora está con la matraca, está bien. Han dado mis regalitos, te voy a enseñar. A ver, por favor, ¿de quién es ese regalo? De Diego. De Diego, ahí está, mira, un hipopótamo. Con su ombliguito rosadito. La sorpresa de la tarde se la dio Mari Carmen Marín, quien llegó a saludarla con pancarta en mano para iniciar los ensayos del duelo que la tendrá como invitada especial. Me ha traído un regalón. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Con globos, con globos. Se sale, ella solita es la hora loca. ¿Para qué más? Ella sola es la hora loca, ahí está. Con usted es la hora loca, está bien. La hora loca, ¿eh? Mari Carmen Marín, vas a ser parte de acá del show que van a hacer ellos este sábado. Sí, bueno, hemos venido primero para saludar a Pirinita por su cumpleaños. Hemos hecho una fiesta sorpresa bien linda y ya llegaron cuando se terminó la torta todo. Y ahora vamos a hacer el baile que es para el duelo, ¿no? Para que salgan de sentencia, así que ya saben, tienen que marcar y votar por la opción 11 al teléfono. 99.66 como mensaje de texto. Un ratito, un ratito. Al 99.66 como mensaje de texto o marcas desde tu fijo al 14.17.2. Perfecto, tienes amastrado a la perfección. Hay que pronunciar, está bien. Tiene que marcar nomás la opción 11. Una atrevida pero nada despreciable propuesta se le ocurrió a la siempre creativa Mari Carmen Marín. Para que usted, yo y todos los fieles admiradores de sus bailes no la dejemos partir de la competencia. Pirinita va a salir con la tita también este próximo fin. Ay, pero mejor, mejor. Está bien, ¿verdad? Yo también voy a salir calatita y todos vamos a salir calatita. Y Diego también va a salir calatito, Diego va a salir. Chicos, ya saben, tienen que votar por la opción 11 porque tenemos que quedarnos hasta el final y llevarnos todos ese dinero. Ahí está. La gente de repente tiene calor, ¿verdad que preguntan por qué se quieren galatear? La gente tiene calor. Hace calor. Pero suena bonito, amistad, ¿cómo lo dicen ellos? Calatita, dicen. Bonito. Calatita. Bonito momento pasaron porque además evidentemente celebran todos en compañerismo y también como que relaja un toque porque de verdad que el estrés a estas alturas del partido es bastante. De verdad.